Que suene bonito los acordeones Colombia chiquita Peñón de los Baños Ahí le voy, ahí le voy señor Sale Ahí le voy señor A usted que le gusta la huacharaca, el tambor y el sabor del bajo De Colombia Peñón de los Baños Ahí le voy con ese tema Con respeto y cariño para la mano de Peñón de los Baños Que suene bonito suelo ¡Ajá! ¡Epa, hey! ¡Vacen, gitana! ¡Y vos con mucho amor! Música de México Música de México Con todo el sabor de Colombia Ayabó Rocío Sánchez Azuera Por los primos Qué impresionante Juanmich Valentina Valeri Carla Siempre primas y organización presente Colombia 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 Leximanía Misterio Solidero Con la costadera Ahí Solideros Solideros Teber Ciudad de México Alejandro Alejandro Juanito de Ramos Manotas Miami Es bajo Es bajo Es bajo Ya no se acompaña la banda presente La banda Baila Entra ¡Anda burra! ¡No, baila la margota! ¡Escuchela, corrió! ¡Es bajo! ¡Y la guacharacha! ¡Ahí va! ¡No, baila la margota! ¡Ahí va! ¡Chiquis! ¡Sobritos de los primos! ¡Manita! ¡Todo me pese a parar! ¡Inchapadita de ahora! ¡Ay! ¡Ahí! Mándame saludo Oye, fascinación Ahí llevo ¿Quién lo conoce? El Pocah, el Adel, pero papi de campeona Corrido champion Ahí llevo Dice mi compadre que soy más sabrosa A ver Para Colombia ¡Primos! ¡Qué impresionante, primo! ¡Organización, primos! ¡Sí, señor! ¡Tengo mis pajaritos tristes! ¡Tengo mis pajaritos tristes! ¡Tambuquita la bella! ¡Kevin, Kevin! ¡Va a trazar el ravito! ¡Aviste el vampiro! ¡Puro pelón! ¡Centro encienlo! ¡Centro encienlo! ¡Centro encienlo! ¡Centro encienlo! ¡Centro encienlo! ¡Vamos! 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 Los blancos, la piz, la mesa, el pajón de la voz Los blancos, la cuerda, suelta, suelta ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!